Cada día se parecen más al PRI de antes. Ebrarda Morena. Estás viendo Si te vende, donde informamos bajo la primicia de ser un medio disruptivo, independiente, alternativo e incluyente. Aquí, tú sacas tus propias conclusiones y con total libertad tienes la posibilidad de expresarlas en los comentarios de este video. Por favor hazlo, te queremos leer. De no usar el casillero de los comentarios, nuestro esfuerzo, de nada, servirá. Marcelo Ebrard anunció que no asistirá al conteo de las boletas de la encuesta en el WTC programado con las otras corcholatas de Morena luego de que denunciara inconsistencias y el uso de la policía en contra de su equipo de colaboradores. Aunque no lo puedan creer, usaron a la policía para impedir que nuestra representación pudiera estar en el conteo de las boletas que hemos estado revisando toda la noche, toda la tarde. No vamos a estar presente en el conteo con el uso de la fuerza pública, dijo Ebrard en un video que publicó en sus redes sociales. El evento está programado para la tarde de este miércoles 6 de septiembre, en el que se tiene planeado dar a conocer al ganador o ganadora del proceso interno. Ebrard acusó que se usó la fuerza pública para impedir el acceso de sus representantes. Aunque ustedes no lo puedan creer, usaron a la policía, hace unos momentitos, para impedir que nuestra representación pudiera estar en el conteo de las boletas que hemos estado revisando toda la tarde, toda la noche y hasta este momento dijo. De acuerdo con Ebrard, la medida es contra, Malú, Micher, Jimena Escobedo, el diputado Manuel Reyes y otros compañeros que estaban ahí. Cada día se parecen más al PRI de antes, agregó el aspirante presidencial. El signo de pesos que se encuentra en este y todos los videos. Con eso nos ayudas a mejorar sustancialmente el contenido y te mencionaremos en los subsecuentes videos. Estamos abiertos a tus denuncias públicas. Coméntanos qué temas te gustaría que tratemos. ¡Gracias! ¡Gracias!